Así que llegué a gimnasia, venía de cuatro años de golpe de un lado para el otro, cacheteado por todo lado, hago una asistencia, vamos de visitante, que no me acuerdo qué resultado tuvimos después de ese partido con Olimpo, volvemos y a la cuarta fecha Racing un miércoles a la noche, creo que fue un miércoles a la noche si no me equivoco, 2-0 un gol mío, al fin de semana un 2-0 contra Independiente, los dos goles míos. Y termina el partido, o me cambia Carlos, o terminó el partido y el bosque me cantaba entero fruto, fruto. Yo salí de la cancha llorando ese día, porque no lo podía creer, no lo podía creer. Mi vieja estaba en la tribuna y para mí fue lo más grande que me pasó eso. Entonces, digamos, cómo no voy a tener cariño por gimnasia, digamos, cómo no va a estar presente en mi vida y para mí es maravilloso. Gracias. 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 Gracias.